Bueno, yo puedo hablar desde una experiencia internacional de lo que es la expansión del turismo, aunque todos como mallorquines podemos hablar de lo que es el turismo como depredación en un recurso natural, que es nuestra isla a la que tanto queremos y por la que tanto hemos sufrido, pero lo cierto es que estamos a unos niveles de saturación de diversos ámbitos o conceptos que nos lleva a reflexionar sobre este tema, de modo decidido. Ahora, yo sería optimista en que, aunque el turismo tiene ese efecto, que no se puede ocultar, lo cierto es que, como decía antes Alejandro, hay una vinculación tremenda entre turismo y medio ambiente. Al mismo tiempo se necesitan vitalmente, es decir, yo creo que hay que aprovechar esa sinergia, esa cuestión que yo creo que Tony luego ampliará desde el punto de vista del estudio sobre la economía, y que ha llegado el momento. Yo soy de los que opina que si creáramos ahora mismo una estrategia social aquí en Mallorca sobre esa vinculación de turismo y medio ambiente, y yo creo que ha llegado el momento, igual que llegó el momento hace unos años y ahora podemos empezar a ver un resultado, espero dentro de poco, de lo que es reformas de zonas hoteleras importantes, ahora ha llegado el momento de sentarnos a pensar una estrategia social en la actividad complementaria del turismo. Nosotros queremos buscar alternativas al, lo que he dicho antes, monocultivo turístico, en temas que pueden resultar, como es la innovación, el desarrollo, yo que sé, envolcarnos en temas que no fueran propiamente industriales porque vivimos en una isla, pero no podemos pasar del turismo a eso de un salto acrobático, es decir, yo creo que lo que procede ahora es buscar actividades complementarias al turismo, como es esta del medio ambiente, para empezar a diversificar un poco nuestra actividad económica. Y yo creo que eso existe ahora mismo, existe esa posibilidad. Por ejemplo, para aterrizar y para crear el debate, y Joaquín lo sabe muy bien, porque a mí me ocurrió un caso concreto con él, en un momento dado, en una zona turística importante del Caribe, los gobernantes de aquel país pensaban que nosotros no solo éramos expertos en esa pequeña depredación que hacemos con la inversión turística a nivel internacional, que es vitalmente necesaria también para esas sociedades, sino que éramos expertos en todo lo vinculado al turismo, incluido, por supuesto, todas las cuestiones vinculadas al medio ambiente, regeneración de playas, tratamiento de residuos, etc. Lo cierto es que no somos tan expertos, me gustaría luego crear ese debate, pero sí que tenemos algo que no tienen otras zonas, y es que creen, con la marca Mallorca, que lo tenemos que ser, es decir, que somos expertos en eso, porque llevamos años sufriendo las consecuencias del turismo. Y la realidad es que contrataron los servicios de personas de primer nivel aquí, como es el caso de Joaquín, esponsorizados por empresas mallorquinas, para dar esos seminarios, desarrollar ideas, promocionar un poco la actividad complementaria del turismo en aquel país. Bueno, esto se puede exportar. Ahora bien, tendríamos primero que arreglar nuestra casa. Lo que pasa es que yo creo que ha llegado, y precisamente con motivo, repito, de la exposición que hizo en su día Toni Riera, hombre, se están creando los condimentos para si realmente hay un equipo que pueda organizar esto, indudablemente, con la cooperación pública en todo este tema, bueno, podemos ser capaces de crear esa alternativa al turismo y exportarla a nivel mundial. Yo sí que les animaría a todos, que me encantaría conocer vuestra opinión, pero sí que detectamos que ha llegado ese momento para ponernos a trabajar. Yo creo que lo que planteas es muy ambicioso, pero es que es el momento de ser ambiciosos. Es decir, yo no creo que podamos seguir utilizando el medioambiente como una cuestión sencillamente de marketing y de diferenciación de producto, o que podamos ver el medioambiente como algo a lo que necesariamente hay que adaptarse, porque las directrices europeas así lo recomiendan. Yo creo que Baleares lo que tiene que hacer, porque además está demostrado que últimamente no lo hace, es añadir valor a su producto, y la única forma que tiene de añadir valor a su producto turístico, hoy por hoy, es poner en valor el medioambiente. Entonces, esa estrategia pasa necesariamente por una vinculación y por un consenso muy grande entre agentes económicos, pero también agentes sociales, públicos y privados. Entonces, es francamente muy ambicioso, pero precisamente también un momento como el actual, de crisis económica, pues yo creo que también es el momento. Es decir, más allá de que paliar los efectos de la crisis a corto plazo, hay que empezar a pensar en el largo plazo y a plantearnos cuál es nuestro futuro turístico. Y en ese sentido, yo creo que tenemos, insisto en esto, una verdadera oportunidad, aunque no es para nada fácil. Y existe esa base empresarialmente, quiero decir, empresarialmente. Sí, empresarialmente estoy convencido de que tenemos un músculo financiero y económico para hacerlo. ¿Y quién tendría que encabezar, que generar ese...? Hombre, yo creo que el que os vean como marca de sostenibilidad en el exterior, eso ya denota que se está haciendo algo que quizás uno no sea consciente desde dentro y que se puede hacer más siempre y que es un buen momento, seguro. Pero, de hecho, la dinámica que está siguiendo Baleares, paso a paso, que si Agenda Local 21, que si hoteles certificados, es una dinámica que no parte de aquí y de la que los turoperadores somos también partícipes. En cierta manera, incluso incitadores en un momento dado, pero incitadores que se han tenido que agarrar del tren que de pronto han puesto en marcha sin pretenderlo ni querer. Me refiero a los premios o las certificaciones que están acaparando los hoteleros de Baleares. Estas certificaciones ISO 14001, estas EMAs, esta campaña que están haciendo las instituciones públicas, es algo que quizás venga de unas encuestas que se hicieron en su día, muy precarias, en las que se decía, ahorra usted agua, ahorra usted electricidad, bueno, pero es que se puede ahorrar, y si nos va también, ¿para qué queremos estar midiendo? No, constatar los indicadores, como decía muy bien, tener indicadores que nos digan, ¿qué estamos haciendo? ¿podemos hacerlo mejor? Bueno, pues esa dinámica que ha ido muy lenta, pero que es cierta, ha dado lugar que incluso los turoperadores tuvieran que poner las pilas, decir, oh, no podemos simplemente predicar y no hacer, sino si ellos se hacen con certificaciones, nosotros también lo tenemos que hacer. Entonces, la primera en certificarse fue TUI Alemania, como ISO 14001 ambiental, después pasó TUI AG, hoy el grosso, el volumen económico mayor del grupo se genera en empresas certificadas, eso ya quiere decir, el consorcio está listado en la bolsa, en Dow Jones Sostenibility Index, y no solo ha pasado la primera etapa, sino que ha revalidado ese título, quiere decir algo, está en cuestión de medio ambiente, como la European Company Award acerca de medio ambiente. Eso es una dinámica que hemos ido siguiendo, no unilateralmente, nos hemos ido contagiando mutuamente, y hablaba de otros recursos y del paisaje y de la tierra. Nuestros turistas venían porque había un paisaje y porque había un pueblo, y siguen viniendo porque hay un paisaje y porque hay un pueblo, tenemos que protegerlo tremendamente, y yo creo que las investigaciones a nivel científico, biológico, y de indicadores es muy importante. Joaquín. Bueno, yo quizás no seré tan optimista, es decir, yo creo que tenemos que introducir un cambio bastante radical, precisamente en la dirección que te da una base, Alejandro, de poner como elementos de base para asegurar una sostenibilidad en un futuro, la preservación e incluso la restauración. Es decir, yo creo que son elementos, en estos momentos hay que ser bien conscientes de que la actividad turística de todos estos últimos años, bueno, pues ha permitido llegar en las islas en particular a un bienestar, pero realmente en las tres dimensiones de la sostenibilidad, la parte económica, la parte social y la parte ambiental, digamos que el progreso no ha sido equivalente. Y en la parte ambiental ha habido un coste realmente muy importante, un coste que en estos momentos está teniendo repercusiones incluso en los otros dos elementos. Los residentes tienen una serie de dificultades que expresan, desde un punto de vista económico también. Por lo tanto, yo sí que creo que hay un elemento importante de intentar asegurar una serie de principios de base sobre los que llegar a acuerdos. Como elemento previo, yo diría, a asegurar esta sostenibilidad. Es decir, la sostenibilidad hoy en día, yo creo que lo más interesante es que se está alcanzando y se ha alcanzado el conocimiento y el nivel tecnológico de medidas, etc., como para poder realmente medir todos estos indicadores de sostenibilidad, indicadores ambientales, sociales y económicos. Eso limita bastante, digamos, el camino. El camino está bastante trazado, porque ahora sabemos cómo deben ser las cosas. Entonces, vamos a ver.